Son las 4 a.m., nadie puede ver Envicia contigo que me saca del papel May no tengo garantía, te aseguro una cosa Que puedo darte de esas noches peligrosas No soy religioso, pero tú eres mi diosa Tú no quieres novio, yo no quiero novia Pero puedes ser mi moza, la moza de mi moza Traje la champaña, por si te pones curiosa Se dejó su marca en la habitación Como la rentó una vez al mes Dijo que era su primera vez Pero en verte la mamá, cabrón Yo tengo la con y ella tiene el son Si en ese traque tú me dice don No pasa nada, si somos tres Me dan sacudura y ella tiene un don Volando en un rarí Tú sabes cómo es andar con un OG Te digo la mentira que te gusta oír Te rompo el corazón, te controlo Baby, baby Son las 4 a.m., nadie puede ver Envicia contigo que me saca del papel May no tengo garantía, te aseguro una cosa Que puedo darte de esas noches peligrosas No soy religioso, pero tú eres mi diosa Tú no quieres novio, yo no quiero novia Pero puedes ser mi moza La moza de mi moza Traje la champaña, por si te pones curiosa Me gusta porque ella está loca Cintura, botella de coca No importa que salga tu boca loca Viste como me provoca Esta noche te voy a hacer llorar Y no por los ojos, sino por la tata Mi angelita con las alas rotas Esta noche será toda rata No importa que salga no Gracias por ver el video.